No sé si me di que no me quiera más Y voy a conseguir para que me deje a perder mi vida No sé si me dije a dar No sé si me voy a dedicar Y por lo que quiero ver No me voy a mostrar Y por lo que quiero ver No sé si me dije a perder mi vida No sé si me dije a dar No sé si me dije a dar No sé si me dije a dar